y el anillo para cuando miércoles empezó a mover algo de verdad piedras para pintar y amó el aeropuerto esta es una de las adquisiciones que arillo tenemos que tener al tener una casa y eso es la ruta a qué hora abre el map guapo eso no va a salir en el vídeo no? no que tú estabas diciendo que yo tengo guapo por qué? guapo si va a salir no, no, no ahora que el motivo en aquel día es un musulito me acusó mucho de qué? el señor de WEDER el señor de WEDER el señor de WEDER hola si ok bueno vamos camino a la espuma porque a la izquierda vamos al mat el mat es mi lugar favorito de portugués ok mi lugar favorito porque siempre hay unas misiones súper modernas son demasiado cool bueno después leo un momento atención ligue los medios buenísima pues gracias 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 amiga ajá vamos al mat y después vamos a ir al mirador y después vamos a ir a comer comida síria sí, 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 sí sí, ¿verdad? sí ajá vamos a comer comida síria ese es el plan de hoy y bueno lo que se nos atraece por ahí porque no sabemos cómo puede pasar, ¿verdad? cuál es la próxima cosa y bueno ese es nuestro plan vamos a ver qué tal lo va no 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 llegamos 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 estamos llegando dile hola Turi a la cámara llegamos estoy demasiado emocionada o sea no saben mi emoción porque hemos llegado y ahí o sea es que vi una escultura y lo quería ver y fue como síiii y está ahí o sea una cosa es verlo en fotos o en un vídeo en instagram y otra cosa es verla en vivo es como o sea la vi cuando veníamos en el carro y fue porque síiii así cuando uno llega al lugar que quiere bueno eso me pasó ya les voy a mostrar o sea tenemos que hablar de algo importante no solo sonrías porque es en serio y el anillo para cuando pero que ha pasado chau 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 ¿Qué? ¿Nos vemos? Ponte ahí a ver, ponte ahí. No, 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 no. ¿Se hace o no? ¿Qué ves? Hola. Miren este edificio. ¿Me voy a ir? ¿Qué es? Es una ola. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá, compassion, hun! Hermano, el piso es lava ¡literalmente! ¿CuWorld te queman los pies? ¿Cuibtначé que survive los pies? ¡No me veo, verdad? No miércoles empezó a mover algo aquí yo de repente estoy aquí normal y se comienza a mover y me asustó compadre me asustó el niño encontró un nuevo juguete un guiteja como una de ciguete eléctrica y miren ahí dice que venezuela consume mucha energía y los apagones que acabamos de salir de los dos museos cuál fue tu impresión bueno excelente verdad 20 puntos le das 20 cual te gustó más la fábrica siempre a mí no a mí el más pero a mí me gusta más el moderno el recién hecho hay de las exposiciones cual te gustó más así coincidimos los dos el árbol el árbol el árbol de verdad que estuvo muy bueno porque porque siempre tiene que tener hambre señor pero vamos a comer vamos a comer comida siria estamos buscando el restaurante para almorzar y ya está pensando en que va a cenar si está pensando en un ramen un ramencito nos estamos internacionales y que de comida siria a comida japonesa a ver que la ayer me comí una arepa pero 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 como que se llama pero comida portuguesa nada 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 pero si en un próximo episodio iremos a comer vamos a comer sushi sushi a verdad verdad quédense para más en el próximo episodio vamos a comer sushi llegamos al restaurante restaurante muy tradicional vamos a ver con qué nos encontramos estoy muy emocionada muestra me están mis tabaquitos de uva mi chaguarma donde está mi palabra el tabúle todo tráiganme todo señores que pasé demasiado buena porque la cocina está visible para que se ve buena muy emocionada ya les vamos a mostrar qué tal se ha visto los platos sabroso 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 verdad yo también tengo algo estoy muy emocionada porque yo siento que aquí voy a poner la andrea venezolana se escucha la música grave pero es que en venezuela todo la venden sabores y aquí es muy difícil entonces como si lo hemos logrado es así como el arroz chino venezolano el mismo feeling el mismo sentimiento amor que te parece es increíble la mejor comida del mundo discúlpenme de las otras nacionalidades pero es que lo mío con la comida árabe es por siempre un amor por siempre no 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 pero está buenísimo buenísimo ¿Qué es esto? Nueva York no montate turist eso en medio de la calle ahí no está tu ameado yú yú que aco bye estamos subiendo en las escaleras eléctricas en medio de la calle porque somos unos gordos y no nos gusta caminar allí donde están esos árboles o sea aquí fue donde Ari y yo nos dimos el primer kiss el primer jamón claro que no el primer kiss fue un besito un piquito fue el que te dio el empate no fue el que te dio el empate es verdad ahí nos hicimos novio con jamón incluido claro que no con un besito nada más que es esto la india o sea ahora aquí en portugal hay puros tuk 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 everywhere o sea pero es que es infinito pues yo me voy a comprar un tuk tuk o sea voy a hacer aquí hay un estacionamiento de tuk tuk o sea un estacionamiento señores de tuk tuk estamos en el mirador de Santa Lucía nota importante para los turistas vengan temprano para vengan temprano no vengan a las 2 de la tarde porque no van a poder conseguir espacio para tomarse la foto porque hay demasiada gente entonces consejo viajero número forever porque ese consejo es para siempre vengan temprano siempre a los lugares porque de verdad que la cantidad de gente es horrible que deus que deus criou pensando em você desde aquí a la que te afeitos de nozada es it miren esto es super tradicional en portugal el corcho todos los souvenirs puedes encontrar en corcho maletas, bolsos, lo que sea gorras, me la han hecho comprar una gorra mira aquí están los bolsos las postales mira las postales también son de corcho literal todo, mira esas son chancletas bolsitos cosas como para poner en el baño bolsos más grandes o sea de todo de todo Arillo con estas pintas parecemos gringos o de otro lado porque vienen y nos hablan en inglés el inglés es encauchado y ari que no no y yo no no y ari les hablan en portugués y les siguen hablando en inglés que son gringos no gracias no gracias no gracias estamos en uno de los lugares más tradicionales para venir en lisboa que es la plaza de comercio es un lugar demasiado lindo hay demasiada gente, demasiada gente y siempre hay show, eventos y aquí es donde se recibe el año nuevo y y y y y y cuéntanos y 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 como el día tenía que terminar con un momento memorable vinimos a Ikea nuestro futuro cuarto dígalo ahí chocala que podemos hacer en Ikea sentarnos en todos los muebles porque aquí uno se siente todo y las vainas dicen ábreme no sé qué entonces uno abre todo se sienta en todo pruebas el mueble y dices coño este mueble no funciona no funciona y así y me dice siéntate amor vamos a hacer todo en todos los muebles de Ikea esta es una de las adquisiciones que Ari y yo tenemos que tener al tener una casa un banquito porque una gente que mide unos 59 y uno casi 60 o 70 no como casi 70 necesita un banquito en su vida de verdad que sí el pana tiene sueño y se vino a acostar aquí en Ikea vale y para no perder la costumbre se compró cosas del hogar para no irse con las manos vacías se compró cosas muchas cosas que queríamos comprar si las compramos no compramos cosas que necesitábamos y terminamos nuestro tour en KFC Ari se va a comprar un tobo un tobo gigante verdad no mira para dos un tobo gigante de puro pollo es el pollo mas bueno del mundo pollito y mas pollito de KFC y así despedimos nuestro día increíble en Ikea no se si se con nuestro balde de pollo no